Esta rotura podría dejar sin agua a cerca de 17.000 vecinos de la zona. Se trata de un conducto de picada situado a la altura de yonclillos y que, previsiblemente, no se arreglará hasta mañana. Tanto yonclillos, que no tienen seguridad del tiempo que estará, probablemente sea menos afectado, Vargas, que es el más afectado, y Olías, que estamos tirando de los depósitos que tenemos y en estos momentos tenemos agua todavía, pero es posible que a lo largo del día nos quedemos sin agua también, hasta mañana por la mañana. Exactamente ha sido el empalme entre dos tuberías el que ha motivado la rotura, una situación que también ocurrió el pasado año. Hasta el mediodía los vecinos de Olías han podido usar el agua de los depósitos. Por eso pondrán cubas de agua en la plaza y zona sur de los olivos. Traerán cubas, podremos una cuba en el caso de Olías, lo harán en todos los municipios, según me ha dicho, contactarán con los alcaldes y se pondrán cubas de agua, por ejemplo aquí en la plaza y en la zona sur de los olivos, para que la gente pueda repostar agua. Una situación desafortunada, así que a los afectados, mucha paciencia.